¿Qué es el amor y la unidad del corazón? Se postra en el suelo para rogar, para suplicar. El que ruega muchas veces está sentado, pero el que suplica está de rodillas y está en una posición como de súplica. Está como, todo él está como compungido en dolor, en sufrimiento para interceder, para suplicar a Dios. Esta es la posición que Jesús tiene en Getsemaní. Jesús en Getsemaní le suplica al Padre que ese cáliz pase lejos de él. ¿Por qué? Porque él es puro, él es santo y tiene que cargar con todos nuestros pecados. Este es el horror que Jesús ve en Getsemaní. Es el horror que ve en la cruz. Más allá de los sufrimientos físicos que tendrá que soportar, es el dolor sobrenatural, ese dolor infinito de aquel que es puro, aquel que sabe que viene de Dios. Aquel que sabe que es el verbo de Dios. Él sabe que procede del Padre. Él dice en San Juan, el Padre es mayor que yo. Él sabe que procede del Padre. Que el Padre es el que tiene la última palabra y por eso le suplica, le suplica que le libre de ese sufrimiento. Sin embargo, él lo que quiere es unirse al Padre en la voluntad divina. Y este es nuestro mismo llamado. Es nuestro llamado el unirnos a esa voluntad. Esa voluntad divina de aceptar todas las cosas que nos suceden como voluntad de Dios y vivir en la alegría de saber que lo que estamos viviendo, por doloroso que sea, por grande que sea el sufrimiento, estamos permaneciendo en la voluntad de Dios. Y entonces cuando permanecemos en esa voluntad, esa unidad que nosotros tenemos con el Padre, esa unidad que Jesús tiene con el Padre en Getsemaní, cuando acepta el cáliz que tiene que beber, se convierte en nosotros, se convertiría eso en un amor perfecto, el aceptar a cada momento de nuestra vida las cruces y vivirlas sin rebeldía interior. Porque a veces las aceptamos, pero como a regañadientes, no acepto, pero no quisiera, no? Es como que no terminamos de aceptarlo, es normal, porque somos débiles y pecadores. Sin embargo, si pudiéramos hacer, por gracia de Dios, el paso de aceptar esa cruz y vivirla sin oponernos, sin rebelarnos interiormente a esa cruz, estaríamos viviendo en una unión con Jesús, con la cruz de Jesús, prácticamente perfecta. Quería leeros el Evangelio, el Evangelio de hoy, que nos muestra cómo lo que estoy diciendo es realmente así, no? Dice, en aquel tiempo Jesús, llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es algo que no solemos hacer durante la sociedad. Como no nos predica eso, y si no tenemos una vida de oración muy constante durante el día, nos dejamos influenciar por muchas otras cosas que son totalmente opuestas a la negación de uno mismo. Y la negación de uno mismo es fuente de virtud. El que se niegue a sí mismo vivirá en una unión a Jesús, prácticamente depende del nivel de negación que consiga, no? Pero, y esto es gracia de Dios, no? Pero la negación de uno mismo hace que nos dé la oportunidad de ir uniéndonos, uniéndonos a Jesús. En lo que comentaba antes de la voluntad, de la voluntad en Getsemaní de Jesús, que acepta la voluntad del Padre. Y al aceptarla vive en ese amor de la Santísima Trinidad, que es perfecto, no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un mismo pensar, actúan de formas diferentes, porque cada persona tiene como una serie de atributos propios que hace que se expresan de una forma concreta. Sin embargo, cada persona se mueve, se mueve es un término que teológicamente no sería correcto, porque Dios es incomovible, no se mueve. Pero sería como para decir que lo que hace que la acción de cada una de esas personas es el amor. Y en esa acción viven las tres personas y de ahí la unidad que tienen. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en esa unidad. El reto que he propuesto para esta cuaresma, que es un reto que podéis ver en un vídeo que he hecho, os dejaré el enlace al vídeo al final de este vídeo. Es importante poder ver ese vídeo porque ese reto es justamente esto que estoy explicando, no? La vivir la negación de uno mismo todos los días durante 40 días. Si vivís esto, si intentáis, si intentamos todos hacer este acto de negación continua, veremos un antes y un después en nuestra vida. Porque constantemente durante el día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nos concedemos a nosotros mismos cantidad de licencias, cantidad de cosas que nos las concedemos para nosotros, que estamos pensando con nosotros. Y como vivimos en una rutina que siempre es igual, en estas cosas, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que estamos viviendo constantemente en el deseo propio, en vivir nuestros deseos. Entonces, vivir así, vivir siempre de nuestros deseos, no nos lleva a ningún lugar, no nos lleva a la santidad, no nos lleva a la unión perfecta con el corazón de Jesús. El que quiera vivir en perfección la devoción al Sagrado Corazón, y por esto es este vídeo, y todos los del canal, todos los del canal son para este propósito, aunque tengan otros títulos, aunque no diga Sagrado Corazón, aunque se vean menos porque la gente no ve que se hable del Sagrado Corazón, todos tienen la meta de, a través de la negación de uno mismo, a través de la liberación del mundo, que nos predica otra cosa, nos enseña otra cosa y nos quiere escalavizar en las cosas del mundo, pues todos los vídeos de este canal son para llevarnos, para llevarnos a la devoción al Sagrado Corazón, a vivirla en la mayor, en el mayor grado posible. O sea, hay muchos grados posibles, ¿no? Una persona puede tener una vida poco entregada a Dios y cada día hacer la oración de consagración al Sagrado Corazón. Pero si no hay una reacción, o sea, si de lo que él reza luego no hay un resultado, lo que está haciendo no le está sirviendo de nada. Es como cuando Santiago dice, la lectura de hoy, que también es muy interesante, la primera lectura de hoy es Santiago 2, 14, 24, 26. Dice, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe le podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros le dice, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Esta lectura es muy bonita, porque nos muestra exactamente esto que estoy, que os estoy diciendo ahora mismo. Podemos hacer todas las oraciones al corazón de Jesús que hay en este canal. Las podemos hacer todas. Y podemos cada día hacer muchas oraciones. Pero si de esas oraciones que hacemos, luego no hay un resultado, no vale la pena hacer tantas oraciones. Las oraciones que hagamos tienen que tener un resultado. Jesús, cuando Jesús en Getsemaní acepta su voluntad, la voluntad del Padre, está, primero Él reza, pero luego está el acto de aceptar eso que está rezando. El Señor le está hablando en el corazón, le está diciendo Dios Padre lo que tiene que hacer, lo que tiene que aceptar, por más que no le guste, y Él ve que tiene que decirle que sí. Le pide a Dios poder decir que no, pero Él ve que tiene que decirle que sí. Cuando llega el momento de la cruz, y Jesús en Getsemaní le tiene que decir sí al Padre, a lo que le propone, y Él quisiera, y Él se había puesto a rezar para decirle que no, que si podía ser no, el día que nos llega a nosotros la cruz, si nosotros no estamos muy unidos a Dios, como lo estaba Jesús, quizá tanto no sea posible, pero en un porcentaje mayor o menor, la unidad con Jesús, con Dios, sí que es posible. Hay muchos grandes santos que lo demuestran. Entonces es posible para cada uno de nosotros llegar a esa unión, pero para llegar a esa unión hay que descontaminarse del mundo. El mundo es como una contaminación del alma. Todas las cosas del mundo no están edificadas en Cristo. Cuando algo no está edificado en Cristo, no lleva al Padre, no lleva a la vida eterna, no lleva a la santidad. En cambio, todo lo que está construido en Cristo es como un árbol que crece grande, fuerte, y que florece. Y en Él, los demás, los demás van a Él porque transmite, transmite la unión de Dios, transmite la fuerza de Dios, transmite el amor de Dios y la unión de Dios. Cuando uno se deja contaminar por el mundo, el mensaje que transmite nunca podrá ser el mismo que transmitiría Jesús. Entonces, este es mi llamado. Esto es lo que yo quiero hacer. Y, obviamente, que uno podría podría decir ¿y por qué yo? ¿y por qué no puedo yo hacer como todo el mundo? Pues no, porque el Señor ha elegido otra cosa y esa cosa es la perfecta para mí. Es la perfecta para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando hayamos terminado el reto, el Señor es muy probable que le muestre al terminar el reto le muestre un camino a seguir. Le mostrará un camino a seguir y entonces por la negación que habremos hecho nos habremos entrenado para escoger en toda libertad si tomo el camino de la derecha o tomo el camino de la izquierda. uno me llevará a Dios y a la vida eterna y otro me llevará al camino que va para abajo. Ya sabemos dónde va. Y esto nosotros lograremos vivir y escoger este camino, el camino que Dios nos propone si nosotros hemos hecho un trabajo personal de ir dejando el pensar en uno mismo, el ir dejando todas las cosas que sean posibles durante el día, todo lo que sea posible que sea pensar en mí mismo, negarlo, negarnos a nosotros mismos. os voy a leer otra lectura de la Biblia también que también nos habla de este tema. Por un lado os comento el tema de la unidad y del amor que os he comentado antes. En Filipenses capítulo 2 Así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, la humildad, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás, esto es el reto, el reto es esto, es lo que he propuesto, es esto, lo dice la palabra de Dios, no lo dice Mark, no es una idea de Mark, es una idea de la palabra, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de sí mismo, que era Dios, dijo, dejo mi divinidad, me quedo como hombre, vivo como hombre, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, podía haber aparecido como una luz, una luz, una luz, y todos habrían dicho, Jesús es una luz y vive entre nosotros, oh, qué bonito, pero no, apareció como un siervo, nació en un establo, nació en un establo y vivió entre nosotros como un niño, un bebé, un niño, y luego como un hombre, despojándose de sí mismo, o sea, negándose a sí mismo, el reto es esto, me niego a mí mismo, negarse a sí mismo, lo dice la palabra, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, es lo que les comentaba antes, Jesús en Getsemaní, yo tengo un, yo hago cada día desde hace unos tres años o cuatro, hago cada día el mes del Sagrado Corazón, que son unas oraciones, son unas oraciones, pues ya, cada uno ya sabe lo que es, ¿no? Y hay una oración, la tercera oración, dice algo que al principio de empezarla, cuando la empecé, me marcaba bastante, me impactaba que dijera eso, y dice así, pero el mensaje que decía era que Jesús tenía el ardiente deseo de ser crucificado, esto era para mí algo impactante, ¿no? El ardiente deseo de ser crucificado, toda esa pasión, todos esos sufrimientos, ardiente deseo, yo decía, pues, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? ¿cómo puede ser? y a medida que yo lo he ido profundizando, a medida que han ido pasando los años y he ido haciendo esta oración, pues, he ido también meditando la pasión y otras cosas, pues, yo lo comprendo, ¿no? Hoy lo comprendo que Jesús, al decirle que sí al Padre en Jechemani, sí, Padre, acepto tu voluntad, acepto beber este cáliz, acepto negarme a mí mismo, al aceptar negarse a sí mismo, no lo acepta con resignación, con rebeldía, como decía antes, ¿no? No lo acepta como a regañadientes, lo acepto pero no quisiera, ¿no? Como nosotros muchas veces hacemos, pues, él, él al contrario, él lo acepta en la unidad y en el amor de la Trinidad, ¿no? lo acepta unido totalmente al Padre que lo ama porque él viene de allí, él viene del Padre, es el verbo y en esa aceptación está todo el amor de Jesús y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que hacer este reto de cuaresma pero negarnos a nosotros mismos cada día en todas las cosas en las que normalmente nosotros no nos negamos es una cruz que de alguna manera no quisiéramos aceptar. Sin embargo, si hiciéramos esto que les propongo en este vídeo, el aceptar la cruz en el amor, el decir sí, sí, Padre, sí, voy a negarme a mí mismo, sí, como Jesús que se despojó de sí mismo y se negó a sí mismo, voy a negarme yo también, pero en el amor, entonces, sí, realmente nosotros viviremos unidos al corazón de Jesús en un mismo amor, en un mismo amor del corazón de Jesús estaremos viviendo habiendo aceptado en el amor la cruz de Jesús y este es el mensaje que quería transmitirles estas meditaciones acerca de del reto, acerca de de la palabra de Dios que nos acompaña, nos va a acompañar la palabra, nos va a acompañar durante toda la cuaresma para ayudarnos en el reto, cuando vayan a misa estén muy pendientes de la palabra, muy pendientes porque les va a acompañar en el reto que van haciendo, van a escuchar como dentro, van a escuchar como como la palabra les sigue exhortando a vivir ese reto, a vivir esa negación en el amor, la palabra nos va a ir acompañando en eso, y y nada más hermanos, este es el mensaje que quería transmitirles, espero que en el vídeo pues alguna de las cosas que haya podido decir les dé alguna luz y que sean capaces de de seguir adelante con con este reto que que se ha propuesto y que veo de de una necesidad imperante para el día de hoy para para esta para el mundo si nosotros viviéramos esta realidad cada día no solo 40 días cada día el mundo el mundo cambiaría si todos los católicos se negaran a sí mismos para amar al prójimo sería ya el reino de Dios ya ya Jesús habría vuelto ya estaríamos viviendo en el reino de Dios porque por nuestro testimonio los que no se niegan a sí mismos conocerían a Jesús se convertirían y vivirían como católicos entonces el reino de Dios ya ya habría venido ya estaríamos viviendo en el reino de Dios que que el Señor los bendiga les pongo ahora el vídeo espero que se suscriban si no están suscritos que compartan este vídeo que vengan a la oración a la oración en directo que hacemos cada día de lunes a viernes y el sábado el rosario sagrado corazón de Jesús en vos confío